Me desagrada ver por ahí videos titulados algo como Cosas que tú no sabías de tal tema No sé por qué son populares Si ya desde el título tratan en malos términos a su público Bien, acotado esto comenzamos Puesto número 10, Vivo Solo un año atrás se estrenó la película que sirvió como inspiración de este film Llamada Da Grande Película italiana de 1987 Puesto número 9, The Block Creo que en mi infancia vi esta película por primera vez Y claro, si no fuera por el internet nunca me hubiese enterado de que Era un remake de una película de 1958 Y de paso, esta tuvo secuelas Puesto número 8, The Fly Pasaron décadas hasta que me enteré que era un remake La película original es de 1958 E igual que su remake, tuvo una secuela en 1959 Puesto número 7, Doce Monos Película basada en el cortometraje francés de pausados fotogramas llamado La JT 1962 De este corto extrae la vuelta de tuerca más importante de la película Probablemente la principal razón por la cual resulta memorable Puesto número 6, Scarface Esta me enteré justo cuando me vi El aviador Donde cuenta la vida de Howard Hughes El director de la película original en 1932 Un dato curioso En el primer film el personaje principal se llama Tony Camonte Y en el remake, Tony Montana Puesto número 5, Red Dragon Esta película es la precuela del silencio de los inocentes Y también la adaptación de la primera novela de la saga de Aníbal Lecter La primera novela se publicó en 1981 Y 5 años después, su primera adaptación para el cine De la mano de Michael Mann Llamada Manhunter Así que es un poco confuso Pero Red Dragon figura como un remake Puesto número 4, You Got Mail Esta es una película de 1998 Cuando el internet recién entraba en el mundo Una época donde tener un email Era algo lo suficientemente poco convencional Que había una voz que te decía Tienes un email Cuando la vi, no pensé que fuera un remake Ya que la correspondencia electrónica no tenía muchos años Esta es un remake de la película de Shock Around the Corner De 1940 Se imaginarán que acá no había emails Pero por supuesto ya existía la correspondencia Puesto número 3, The Thin Creo que la mayoría de mis suscriptores Han de saber que esta no es una película original La película que no muchos han de saber que es un remake Es la de Carpenter de 1982 El film original fue de 1951 Espero que ya para estas instancias se den cuenta De que sería algo redundante hacer un top 10 de remakes Ya que aquí están muchos de los mejores Esto es lo que sucede en muchos de estos puestos El remake logra ser tan bueno Que nadie se entera que es una película anterior Puesto número 2, Evil Dead Esa película a muchos no les ha de sorprender que es un remake La del puesto es esta Este es un caso de auto-remake Por así llamarlo Ya que Sam Raimi, el director de la película Se basó, o mejor dicho Mejoró uno de sus primeros cortometrajes Llamado Within the Woods Del año 1978 Una producción de bajísimo presupuesto Dato curioso Su anterior trabajo le sirvió de inspiración para este corto Antes de ir al primer puesto Las menciones honoríficas The Secret Life of Walter Meade Remake de la película de 1947 Trece Fantasma Remake de la película de 1960 True Lights La Totale de 1991 Ocean Eleven Remake de la película de 1960 Death Race Remake de la película Death Race 2000 Y para finalizar Son y leyenda La película está basada en una novela que ha tenido cuatro adaptaciones fílmicas La primera en 1964 Llamada The Last Man on the Earth Puesto número 1 La Isla Esta es una película que está inspirada en films como Fahrenheit 451 THX 1138 Logan's Rome Y la última que no le pareció una simple inspiración Sino un plagio de la que podía tomar acciones Parks De Klonus Harrow De 1979 La isla Toma prestada sin permiso La mejor y más original premisa De Klonus Harrow Algo en mi opinión poco perdonable La premisa en cuestión Es la elaboración de clones Con el fin de utilizar sus órganos Como respuestos Para las personas que los puedan pagar Esto Olvidando que el clon que sirve como repuesto Tiene el mismo derecho de vivir Como el que puede pagar por sus órganos Esto es todo por hoy Les recuerdo que en este canal Se resuelven inquietudes en los comentarios Por lo tanto Clark Vance Seguirá comunicándose con ustedes en los comentarios Porque en Klonus La única cosa que no usan Es el sonido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.